¡Eso! Como todos ya sabemos, no caí el que no se sube A mí me pasó lo peor por subirmele a una nube Y no caí en lo blandito, no caí en lo parejo Pero sí que porrasito pa' quitármelo ¡Ale! No elijan a su potranca, nada más por la hermosura Que sea bonita de anca y que de rienda no sea dura Después de mergine te aro, por maderas y montañas Yo les juro que prefiero amansar que quitar mañas Y esa yegua pajarera, la que me dio la patada Y a la deje que se fuera, que se fuera la manada Esa yegua pajarera, reventó un viejo salillo Yo la sigo procurando nomás porque es mío el potrillo ¡No los oigo! ¡Chese un gruñito burraza! Soy de a caballo señores y a caballo yo he venido Vine a contarles un poco de lo tanto que he vivido Después de haber quien te ha dado por maderas y montañas Yo les juro que prefiero amansar que quitar mañas Les repito que prefiero amansar que quitar mañas ¡Ándale!